Sin este cuidado, sin este trabajo no remunerado, sería imposible tener trabajo remunerado. No podemos entender la vida productiva sin toda la base que sustentan los cuidados. Es un trabajo invisible que hay que hacer visible. Es decir, el primer reto con el que nos enfrentamos cuando hablamos de los cuidados yo creo que es hacerlos visibles, hacerlos patentes. Están tan naturalizados, los damos tan por supuesto, que muchas veces la dificultad está en hacerlos evidentes. Sin embargo, el cuidado no es solamente un trabajo. Es un trabajo porque es un trabajo físico y también un trabajo emocional, porque es una actividad que acarrea costes. Ahora veremos qué tipos de costes. Pero también es un proceso. Es decir, cuando estamos cuidando, estamos detectando necesidades, diseñando estrategias para cubrir esas necesidades, realizando tareas concretas, pero también relacionándonos con la persona a la que cuidamos. Por lo tanto, todos estos elementos forman parte del cuidado y tenemos que tenerlo en cuenta. Y también el cuidado puede ser entendido como una determinada ética. Una determinada ética en el sentido de que es una forma de pensar, es algo más que la realización de tareas, entraña una serie de valores específicos que tienen que ver con la responsabilidad, con la competencia, con lo que hablábamos, hacerse cargo de, con la integralidad. Los cuidados también son integrales, igual que la educación, ¿verdad? Y esta ética tiene mucho que ver, está fuertemente ligada a la construcción moral de género. Es decir, nos desarrollamos, nos socializamos como hombres o como mujeres en torno también a los valores que circulan alrededor del cuidado.